¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por brindarnos el privilegio, el gusto, el honor de estar junto a ustedes en sus hogares o sus hogares de trabajo o de distracción bajo la señal de su canal amigo, el de la Católica de Guayquil, el de la Católica de Guayquil. El UCSG, la Universidad Católica de Santiago de Guayquil, en este momento con su programa diario que es Viva Mejor, un programa dedicado a las familias de Ecuador y de todo el mundo, tratando de darle consejos, tips y recomendaciones para que usted tenga un nivel de vida mucho más armónico, bello y hermoso. En esta ocasión, acogiéndonos a la gran cantidad de solicitudes que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, estamos sobre un tema que es realmente fabuloso. Recomendaciones, consejos y ciertas indicaciones que son extraordinariamente necesarias, útiles e importantes para mantener bonito nuestro cutis y nuestro cabello, sobre todo las damas que tanto nos han escrito, nos piden de favor, de manera especial, las recomendaciones más idóneas para esta temporada playera. Ustedes saben que tenemos en esta época mucho sol, viento, arena, sal, mar, etcétera, que nos afecta y nos deteriora un poquito ciertas partes del cuerpo, entre estas el cabello y el cutis. Para este programa hemos invitado a dos personas que son obviamente de lo mejor que hay en nuestro medio para darles a ustedes las sugerencias del caso. En esta ocasión tenemos a Mariela Casanojo, quien es una experta capilar, es una persona que tiene muchísima experiencia. A continuación vamos a ver el dato de Mariela que tiene allí en pantalla, ella se preparó en profesión, es experta publicista, pero también tiene desde hace dos años títulos y cursos aquí en el extranjero con el área de maquillaje. Ahí están los contactos, el Instagram es, a ver, arroba Mariela Casanova AM, M, perdón, Mariela Casanova Makeup, perdón, es que no le oí, ya mis años necesitan refrescarse los lentes, tengo que ir a que me chequeen los lentes. Bueno, ahí tienen los contactos de teléfono, 098 15 48 938, ¿correcto Mariela? Así es, correcto. Estoy diciéndolo bien. Todo correcto. Si hay un error, bueno, pues tú en el camino me lo vas a corregir. En el camino lo corregir, no te preocupes. Perfecto. Y por el otro lado tenemos a otro invitado que es de lujo, un invitado que es muy querido por todos nosotros, que ustedes también lo conocen desde el 95. Me refiero a nuestro buen amigo Manuel Valareso, es un estilista profesional que empezó su carrera, como ustedes saben, en el 99 fue. Sí, en el 99 fue. Sí, tranquilo. Bueno, estudió y ha participado en muchos programas y certámenes de Miss Ecuador, de Miss Guayaquil, de muchos eventos de belleza. Tiene la oportunidad de haber colaborado con varios canales nacionales y muchas revistas de moda, tanto nacional como internacional. Y él obviamente ha participado en muchas, digamos, programaciones, actividades de teatro, actividades de telenovelas y producciones nacionales y que están empezando a tener mucho éxito a nivel internacional desde el 2004, 2005 y adelante. Ahí estaban los teléfonos y los lugares de contacto, así que no es como perderse. No, para nada, está perfecto. Bueno, empecemos con las cosas más básicas. Ustedes saben, amigas y amigos, Mariela, Manuel, que en el programa tenemos reportajes que nos van a ayudar a que las personas que se están enchufando, que se están enganchando ahorita a nuestra señal, podamos tener la opción de tener una idea un poco más clara de qué vamos a hablar. Así que vamos con ustedes, amigos de producción, y no se nos vayan a cambiar de canal porque eso sería feísimo que se pierdan un reportaje tan bonito. Vamos con ustedes. Cuidados del cabello. El cabello puede dañarse por diferentes motivos. Pueden ser daños químicos, por tintes de cabello, o pueden ser por daños ambientales, como la exposición al sol. Para cuidar nuestro cabello, se pueden seguir varias recomendaciones. Cepillarlo todos los días puede mantener su cabello sano y puede ayudar a que éste crezca mucho más rápido. No utilice agua caliente al enjuagar el cabello. Mejor hágalo con agua fría o al ambiente, ya que el agua caliente puede lastimar el cuero cabelludo. No aplique calor con tanta frecuencia, puesto que su cabello se puede resecar. Si es necesario, utilice calor, ya sea en secadora o plancha, pero utilice cremas protectoras para el cabello también. Aplicarse mascarillas capilares puede ayudarlo a mantener su cabello sano, fuerte e incluso evitar la caída de éste. Lo principal para poder tener el cabello sano y fuerte es cuidar la alimentación. Se recomienda que la dieta diaria contenga verduras, frutas, pescado e incluso frutas secas. Bueno, pues ya tenemos esos tips, esos consejos que nos hizo el equipo de producción. Realmente muchas gracias. Una cosa fácil, sencilla de digerir para todos nuestros televidentes. Manuel, yo creo que esta parte te debo preguntar más a ti. Cuéntame. Dime una cosa. Siempre tú tienes mucha experiencia en el tema capilar, eres una autoridad nacional y obviamente eres muy reconocido en nuestro medio. Y sé que de afuera tienes también gente que te consulta, te escribe y te manda a pedir información. Cuando tú tienes esas chicas que se van a la playa a hacer una sesión de fotos, ¿qué recomendaciones le das tú usualmente? Aparte les he dicho, o sea, la dieta es crucial. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué tan bueno o no tan bueno es utilizar, por ejemplo, tú sabes que ahora hay bloqueadores capilares. Bloqueadores solos capilares, o sea, eso es bueno. ¿Acá nuestro mercado, nuestro medio es algo que se esté recomendando o todavía no es tan difundido? No, bueno, de hecho ya lo estamos recomendando desde hace una temporada. Sí, exacto. Porque la exposición al sol, al cloro del agua, la arena, el polvo, el viento, todos esos factores afectan al cabello, lo deshidratan o lo resecan. Entonces, bueno, al menos yo recomiendo productos hidratantes para la temporada playera que tengan factor de protección solar. Y dime una cosa, ¿esos hidratantes deben venir ya por separado o vienen incluidos en el shampoo o en el acondicionador? Sí, este siempre es separado, ¿no? Entonces, lavas el cabello, lo enjuagas y aplicas el acondicionador. Bueno, depende, hay acondicionadores hidratantes, pero es mejor usar un tratamiento hidratante. Perfecto. Una vez a la semana o dos para mantener los cabellos hidratantes. Sea que estés o no yéndote a la playa, porque la temporada de calor, de humedad, de mucha afectación solar es general. Y aparte no solo en la playa, sino aquí en la ciudad la humedad es bastante, un porcentaje demasiado alto, entonces el cabello tiende a inflarse. Entonces, una buena hidratación controla todo el frío del cabello. ¿Y tú crees que será prudente también, aunque no estés en la playa, no estés en los nevados, colocarse un poco bloqueador solar para el área capilar unos 20, 30 minutos antes de salir de la casa? Sí, es recomendable, eso sí lo cuida bastante, lo protege bastante contra los efectos dañinos del sol. ¿Eso va porque va? Sí, porque a veces se usa un tipo de silicón que es muy aceitoso, las líneas comerciales lo venden, entonces la exposición al sol tienden a resecar y quemar el cabello. No es nada bueno. Ahora, eso que decía el equipo de producción, lo que nos presentó, el empleo, la utilidad o no de la ducha siempre es importante. Entonces, te metes a la piscina y obviamente el cloro, el aluminio y los demás productos químicos que tenemos en nuestras piscinas, o te metes al río, te metes al agua, te vas al mar, que espectáculo meterse en el mar, que cosa más rica. Pero también cuando sales de allí, el cuero cabelludo y el cabello queda obviamente impregnado, repleto de estas sales, de estos productos químicos y te reseca, te hace esto. Y en el reportaje que nos presentaron los chicos del equipo de producción decía que es recomendable darse una ducha terminado esto, pero no es muy bueno aparentemente utilizar agua tibia. En tu experiencia, ¿eso qué hace? ¿Te deteriora el volumen? ¿Te deteriora la calidad? ¿Te hace más quebradizo el cabello? El agua caliente lo debilita un poco el cabello. Y si es bueno, después de exponerse al mar o a la piscina, pegarse una ducha para retirar los excesos de químicos o de la sal del mar. Y si te metiste a la piscina, también es prudente hacer igual ese enjuague capital y corporal. Claro, exacto, corporal también, sí, porque queda impregnado. Entonces, uno comparte la piscina también. Perfecto.